El tema principal y sobre todo en nuestro país es la justicia. Los políticos viven en un mundo, muchos de los políticos viven en un mundo que no es la realidad del país. Sobre todo un niño que aprende a ser justo y amoroso es un ciudadano a futuro, un político a futuro, que nunca se le va a olvidar que el otro es más importante. ¿La fama te obliga, Erendira? ¿Tú piensas soy una figura pública y por lo tanto tendría que o por lo tanto me siento con la posibilidad, con el deseo y la responsabilidad de hacer esto o es algo independiente? Nada en realidad me obliga porque esto es solamente una parte de lo que soy y como que se vuelve exponencial por la fama. O sea, yo creo que si yo no tuviera la oportunidad de tener cámaras enfrente o un micrófono en sí, encima, lo estaría haciendo de todas formas. La diferencia es que veo la oportunidad. Tú sabes que en las alfombras rojas te hacen unas preguntas que de repente entre, oye, ¿qué traes puesto? Te dicen, ¿y qué opinas sobre el matrimonio igualitario? O ¿qué piensas de lo que dijo Donald Trump? Exacto, ¿qué piensas de lo que dijo Donald Trump? ¿Qué piensas sobre la lucha esto de los normalistas y los 43 desaparecidos? ¿Qué oportunidad más valiosa decirle a 30 micrófonos y a 6 cámaras decirles que son 43 y miles más y que no vamos a descansar hasta que los encontremos? Porque ellos son mis hermanos. Entonces, para mí es importante, de repente, si me hablan del centro PRODH o de algún, de otros centros de derechos humanos para decir, oye, vente, aunque sea nada más a sentarte a la plática, o cuando estaban los expertos internacionales de Ayotzinapa, oye, vente a sentarte al informe. Claro, si eso implica que voy a jalar una cámara más, lo voy a hacer. No porque me obligue, sino porque quiero, porque me interesa que la gente escuche las voces de los que no las tienen. Porque hay muchas personas en este país, hay miles, cientos de miles de personas en este país que están sufriendo porque tienen un desaparecido, que están sufriendo porque viven en situaciones de hambre, de dolor y que por más que griten, por más que se vengan a quitar la ropa, nadie les hace caso, nadie los voltea a ver. Y nosotros nos voltean a ver nada más porque traemos ropa bonita puesta. Ahora, hay un asunto, aprovechando que tú eres actriz, te dedicas a las artes escénicas, hay un recorte propuesto por el gobierno, un recorte a la cultura, estarás enterada, de un 40%, me parece. Creo que el Estado sigue sin entender la importancia, el valor que tiene. No estoy de acuerdo con eso. Las artes y la cultura. No es que siga sin entender, entiende perfectamente. Y no le importa. Y no le importa. O sea, hay una cosa de fondo que no ha entendido. O sea, hay que hacer un análisis también de todos los gobiernos y de la forma en la que se han manejado sexenios anteriores para decir, ok, la cultura debe de ser, la cultura es un lujo y es solo para los que tenemos lana y queremos ir a las inauguraciones de gala. O es solo para los que entienden, los que tienen una información privilegiada y son capaces de disfrutarla. La cultura es una cuestión elitista. Un pueblo que no conoce su cultura, un pueblo que no, que le empieza a restarle el respeto a lo que nos hace mexicano, los mexicanos, es un pueblo fácil de manipular. Por eso es la búsqueda, porque nos están desarmando, nos quieren desarticular. Es algo que han hecho desde hace muchos sexenios y desde hace mucho tiempo. Y además se ha comprobado en otros países, tenemos un barrio problemático, tenemos un barrio donde es muy propicia la delincuencia. Ah, bueno, ahí voy a meter un centro cultural. Ahí inmediatamente meto un centro cultural y entonces la energía circula de otra manera, se desactivan las bandas, cada minuto que se piensa en el arte es un minuto que se le quita al odio, a la violencia, a la estupidez. Y aquí en México sucedía, pero sucedía lo contrario. Sucede, abro el centro cultural, se lo pongo en manos de mi primo, digo que compré 100 mil instrumentos para los niños para enseñarles música. Sacó una lana de allí. Tres violines que alguien regaló y alguien se embolsó la lana. Eso es lo que está también terrible, que estamos como totalmente incomunicados. La clase política tiene secuestrada al país y les vale gorro. No es que no hayan entendido, lo entendieron perfecto, pero si el país entiende, si el pueblo entiende, si el pueblo es culto, si el pueblo es educado, entonces después no van a poder hacer sus chanchullos. ¿Cómo revertimos esta idea, Erenida? Del taxista que te dice, ah, es que es México, ah, es que está lleno de mexicanos. ¿Cómo empoderamos al ciudadano? El ejercitar la solidaridad y ejercitar la justicia como un acto de amor. Ser justos nosotros en nuestro día a día, en la forma en la que tratamos al prójimo, en entender que no se ponen las leyes de tránsito nada más para joder al otro, sino también porque a veces vale la pena poner tu direccional y a veces vale la pena dejar pasar a la persona que tienes al lado y a veces vale la pena no gritarle a una chava aunque esté guapa en la calle. Ah, hablando de eso un poco, lo que decíamos hace un rato, también está en cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? Hablando del asunto en contra de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, educamos mucho o se nos pide que eduquemos mucho a las niñas para que aprendan a poner un alto, para que aprendan a defenderse, pero los hombres salen de algún hogar también. Entonces hay que pensar también en cómo educamos a los hombres, ¿no? Creo que es lo más importante porque por alguna forma hemos educado a los niños a, ok, tú traes el pan, ella arregla la casa, tú tienes derechos sobre ella, así funcionan las cosas y tú eres hombre. No llores, no hagas esto, hasta desasociarlos y volverlos una máquina que trae dinero, que tiene derechos sobre la mujer y que además si hace algo malo no importa porque si es empresario y es exitoso, entonces se justifica, es que está muy estresado. Los medios de comunicación nos están metiendo esas ideas, los mismos padres y las madres están repitiendo patrones que les enseñaron sus abuelos, sus abuelitas que ya son cuestiones totalmente retrógradas. De esquemas machistas. Hacer más machistas de lo que ya somos. ¿Cuándo llega el momento donde nosotros le vamos a enseñar a los hijos? La persona que está enfrente de ti es tan importante, si no es que más importante de lo que eres tú. Y lo difícil que es desaprender todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos, pero ya es hora, o sea, ya estamos en el 2016 y no queremos seguir cometiendo los errores que comitieron ellos, entonces ¿por qué no empezamos a desaprender eso y regresar a lo que es importante, que es el amor? Ok, ahora una pregunta muy separada de todo lo demás. Si te tuvieras que ir a un lugar y solamente te pudieras llevar un disco, un CD para oír para toda la eternidad. El padre del reggae es Bob Marley. ¿Te llevas a Bob Marley? Claro, me lo llevaría porque es el, creo que el disco que más destruí, el CD que más destruí, el cassette que más destruí por escucharlo tanto. Puedo escuchar y escuchar y escuchar a Bob Marley una vez, repetidas veces por el resto de mi vida y seguramente nunca me voy a cansar de él. Y sobre todo del aprendizaje que está dentro de las líneas que él soltó. Gracias, Serena, por tu tiempo, por tu disposición, por tu empatía, por meterle luz a esta oscuridad en la que andamos y de la que ya saldremos. Sí, sí saldremos, no es cuestión de crear personas más conscientes y más amorosas, sobre todo. Que había una frase del Che Guevara que después de ir a Cuba y después de ver muchas cosas, quizá se la quitaría un poco al Che, pero se la dejaría al mundo, que es la forma en la que me educaron a mí. Sentir en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propia. Y eso fue lo que a mí se me enseñó desde muy pequeña y creo que esa es la regla principal que me gustaría enseñarle a mis hijos, hijas. Y que contagias a tus amigos y a tus colegas. Exacto. Muchas gracias. Desde aquí. Gracias. 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 Gracias.